Si Bayron, si se ve Tenebroso, está interesante Tenebroso, está en un lugar muy gracioso Si ya está en el Tenebra, tenemos Si, si, si Estamos en el Tenebra, tenemos Tenebra, tenemos Tenebra, tenemos Tenebra, tenemos Tenebra 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 Si Cristian, que crees que hace bastante aire Entonces Estamos aquí Ayúdenos a compartir Amigos Andy Ortiz, Oli, Oli Así es José Hace mucho aire ahorita Se encuentra la Una vez, se comporta mucho Nada más, esta parte se va a mandar Mira, frío Es helado O sea, pues A por acá A dos micanas 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 Pues esa es la idea Bayron, esa es la idea, que nos espanten, que veamos algo de otro mundo, algo paranormal, por decirlo así. Entonces vamos a iniciar amigos, hola, 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 hola. Empezamos con los pentagramos amigos, miren, igual no vayan a leer nada que tengan los pentagramos, que no lean nada que digan, que no lean porque todos los expertos bastan en los güeyes para estar. Eh, Pedro, uno en la puerta, voy nada más viendo, ¿qué pedo? Se siente como... ¿Sabes qué escuché como si hicieran? Todos gritaron, todos dicen que... Ahí igual hay una plasmación, José. No sé si le alcanzan a captar amigos, ayúdenlos con sus capturas también. Eh, Jason, ¿qué crees que anteriormente traíamos unas varillas medidoras de energía? Pero se nos extravió una, entonces esa era una parte con la que nosotros detectábamos. Ahorita pues es al tacto, al sentir la presencia de nosotros. ¿Sabes qué lo habrá, Pedro? Dime, José. ¿Cuánto tiempo tienen abandonados esos edificios y están súper limpios? Sí, sí, como si alguien viniera... Bueno. A ver. Y esos pentagramas son de... de trabajos acá. Así es, José. Trabajos, y aquí hay otro ya. Ahí al fondo están los amigos de Castillo Cubo. Un hecho bastante trabajo. Pero... ¿Sabes qué es lo que más extraño? Como yo te comentaba el video. Sí, no tenemos... A ver, vamos a... A ver, vamos a... A ver, vamos a... Un segundito, un segundito. Un segundito. Un segundito. Sí, por favor. Hola, hola. Buenas noches. A ver... 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 ¿Qué crees que este... Los grafitis están demasiado extraños, José? Hay... Hay mucho trabajo de grafitis de este lado. hay mucha plasmación entre los grafitis otro pentagrama amigos déjenme poner otro pentagrama estamos en el segundo piso segundo piso obviamente todo con cuidado porque está peligrosa si, 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 está bastante interesante José te voy a repetir lo extraño lo extraño ¿cuánto tiempo tienen abandonados? Ayala Pérez buenas noches buenas noches y están súper limpios déjenme les muestro miren hay otra plasmación sí, sí porque pues pero pues como si le damos más arribita pues vámonos a otro piso no se me acercan mucho a las orillas chavos ¿no viste güey? ¿si? ¿cáles son escuchándome? ¿quién hay conmigo? ¿quién hay que ver? ¿qué es el tránsito? ¿qué es el tránsito? ¿están viniendo a seguir? ¿cómo crees las páginas? ¿puedes servir? Pues podría decir que como que ha de haber sido algún amarre José, porque mira, está raro el contenido, bueno, un moño negro José, es moño negro, de hecho si se dan cuenta amigos, está el pentagrama y la cruz invertida, cruz invertida, y entonces ya ha estado cañón el trabajo en esta zona. Ya se nos alejaron un poquito los chicos. ¿Cómo se dice? Aquí ponemos la caja de José. ¿Aquí? Aquí donde está el moño negro José. A ver amigos, les voy a dejar un momentito en el suelo, a ver, permítanme, les voy a dejar luz azul, y vamos a poner nosotros el Spirit Box. Vamos a ponerlo para captar a ustedes. ¿No hay derechitos de apuntagrama amigos? ¿No hay derechitos de apuntagrama amigos? Hola, hola Hola, hola Hola, hola Vamos a entrar en cancha de las voces en tres, en tres. Vamos a entrar en cancha de las voces, amigos, porque se ve que aquí está la madre, bueno, vamos en tres, dos, uno. Hola, buenas noches. Se habla de esta presencia que se encuentra aquí. Quiero escucharte. Quiero saber cómo te llamas. No te dejo hacer daño. Hola. No te dejo hacer daño. No te dejo hacer daño. No te dejo. Estamos viendo que es un pentagrama con una cruz invertida. Entonces, ¿y si te das cuenta, irá a pasarle? No sé si lo vieron ustedes. Pero aquí hay un moño negro tirado. Ah, cabrón, si no me vimos, vienen maldados. Hay un moño negro tirado, entonces. Es un amarre. Es un amarre. Un amarre. Sí, güey. A ver. Es un amarre. Ahora. No te dejo. No te dejo. Pedro, fíjate. Muy bien. Y la tía, ¿cuál es el símbolo? Sí. Miren, ahorita no nos va a dejar con el Spirit, porque me imagino que las energías están bien fuertes. Y aparentemente lo raro aquí es de que ¿cuánto tiempo tienes que abandonar si están súper limpios? Sí, güey. O sea, es lo raro. Sí. Te parece increíble. Primera, segunda. Mira, José, a ver, ¿en tu celular pasa lo mismo, perna? ¿Qué tiene? ¿Como interferencia? ¿Oye? ¿Sí? Sí, bien. Entonces, fíjate que la energía sí va a estar bastante fuerte, José. Fíjate que el cambio de... Fíjate. Fíjate la energía como... Bueno, casi estoy seguro que es la energía, José. Fíjate cómo pasa en el teléfono. Pasan las rayas. No sé si alcanzan a ver ustedes las rayas, mi gusto. No sé si alcanzan a ver ustedes las rayas. Pasan las rayas. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Vamos a ver nosotros. Vamos a ver otra. Ya te dejas, te píbalas. Me puede ir mejor, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si nos ayudan a seguir compartiendo amigos, se los agradecemos bastante. El momento que sí está bastante interesante es que es el departamento. Pensé que era algo de otra cosa, pero no es parte de la instalación. No. Me parece desviar. Creo que no quiere jalar el espíritu. No, la energía es algo fuerte. Te digo que se veía como si pasara aquí. No. ¿Por qué? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quién es el corazón? ¿Y era lo único que viene de la edición? ¿Sí, güey? ¿Eh? ¿En dónde? ¿En dónde? Pues, miren, miren. Vamos, si hay alguien, pues los ayudamos, ¿no? Si ocupan ayuda. Creo que ya hubo gente acá, amigos, entonces vamos a buscar. Buenas noches, hola, hola, buenas noches, hola, ¿quién eres? Acá hay de todo, mi Oscar, de todo, hola, hola, pues aquí, aquí la razón de su sombra negra, amigos, no sé, aquí está la razón, no lean lo que dice, por favor, no hay ninguna otra razón más que esa, amigos, ya vieron qué es, y va a estar fuerte ahorita, ¿eh? No sé qué trabajo es ahí, hay cosas raras, que estaremos en un trauma, pues ahorita nos acercamos, ¿eh? Nos acercamos para allá, pero esta es la razón, amigos. Tomen sus capturas, tomen sus capturas, esta fue la razón. No, mía, no, no, no viene ninguna mujer con nosotros. Ay, cabrón. ¿Oyeron una mujer, güey, yo? Me comentan que sí oyeron una mujer. ¿Será que caerse en la morra de Pedro, güey? ¿Lamento? ¿Están pegando en la perra? Así es, Óscar, sí está la energía bastante pesada aquí, y nos llamó aquí, ¿eh? O sea, a esta zona nos llamó, ya vimos qué es lo que hay detrás de la pared. Hola, hola. Entonces nos quería llamar para acá, José. No le veo alguna otra razón más que nos quisiera hablar para acá. O sea, lo que yo lo entiendo es que... Y el viento cada vez está más fuerte, muchachos. Pero vamos a ir a conseguir acá. Yo lo que no entiendo... ¿Quién viene a hacer limpieza? Sí, porque aquí hay un chingo de otros edificios aquí. Está muy... Yo tengo el sueño de vivir acá, y yo tengo el sueño de esos pinches de aquí. Mucho tiempo. ¿Sabes qué, Óscar? La energía se está... Se está cortando la transmisión por la mala energía, ¿eh? Esto iba a ser la razón por la que se iba a estar cortando, amigo. La energía está bastante pesada. Y más ahorita que ya nos llamó para acá. Estamos caminando. Estamos caminando. Nos vamos a invocar aquí, allá, José. Allá, a veces. Está muy bien. Oye. No. 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 Ambe. No, ambe. ¡Hola! Sobre, José, aquí. Date. Hola, hola. Buenas noches. Seas quien seas. No te veo hacer daño. Aguas, mi Dani, no te pegues ahí. Quiero escucharte. Ay, cabrón. Quiero sentir tu presencia. Está con un grito, un golpe, un lamento. Bien, si no tienes energía, agarra de nuestros aparatos para comunicarte con nosotros. Manifiéstate. 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 Me sigue impactando la cara, José. Sí, amigo, sí se ve bastante macabra. Esto fue lo que nos llamó. Esta es la segunda ventana que nos comentaban. Esta es. Aquí es donde se asomó. Aquí es. ¿No los quiero expandar? Pero vamos para allá abajo. Para allá arriba, ¿no? No, vamos para arriba, ¿no? Si es así, nos quieren deslantiar para allá abajo. No, 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 no. Es más fuerte que así, nos deslantien para arriba. ¿A poco qué es todo el último, güey? Es que arriba te pueden... A ver. En cualquier momento te pueden aventarte. ¿A dónde están? ¿Tú, güey? ¿Tú, güey? Para abajo, a mi mismo. ¿Vale? Dale, dale. Estamos todos presentando a mi mismo. Vamos a ver qué es lo que contiene la bolsa. ¿Qué es lo que tiene? Ah, no seas mamón, güey. No, no seas mamón. ¿A dónde está? ¿A mí viene? Yo creo que quedó estudiando muchas veces. Mira, José. Voy a hacer una veladora, güey. ¿Crees? Es una lata, güey. Los perros, güey. Salgo, banda. Buenas noches, Pau. Buenas noches. No te creas, amigo. Aunque sean varios, pues sí. Sí da miedo, luego. Nos gusta este rollo, pero no creas, también nos han puesto unos buenos sustos. Castillo Cruz, vamos con todo menos, sin miedo, ¿a dónde más? Va a subir Chan, y el Castillo Cruz. Para que no vaya a decir que se perdió ahorita. Ah, no, tú así con ellos, güey. No, tú así con ellos. Contenido para tu canal, güey. Vamos a quitarles la luz para no... Vamos a ponerla azul. Quítame la blanca. Van a checar qué es eso que se ve ahí al fondo, amigos. Puede ser que estén haciendo trabajos en la parte alta, Edgar, eh. Para no destruir. Anda. Ya van llegando los muchachos. Ya se vio la luz. ¿Qué es, güey? No toquen. ¿Qué es, güey? Es una lata. ¿Lata de qué? De algo. ¿No la toquen? Es una lata, supuestamente, esto de... En la primera ventana pasó algo. Ay, cabrón. ¿Ya están diciendo que hay mujeres? No, y que pasó alguien ahorita en la ventana. A ver si después de Chan. ¿Oye, sí? ¿Cómo una voz de niño? ¿Aquí atrás? A ver, vamos a avanzar hacia acá, muchachos. Mira, varios me comentan que volvieron pasar una sombra otra vez en la segunda ventana, literal. Me acaban de decir arriba también que hay una mujer. No, me creo. Miren, ¿de qué la dan los chicos del castillo, tú? Acá andan con todo. Con todo menos miedo. Vamos a ir avanzando para que no digan que hay efectos especiales o algo. Viene con nosotros el buen Pedro, del equipo Castillo Cruz. Entonces, para que no digan que les aventamos piedras, que la chingaba. Aquí andamos. Si quieres grabar más para atrás para que se vea que no hay nadie. Exactamente, ahí vienen bajando los muchachos, pero ya vienen. Entonces, eso quiere decir que ya les dio miedo. ¡Qué asmamón! ¿Qué es eso, güey? ¿Quién eres? ¿Te llamas, Pedro? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres escuchar? ¿Quién eres? ¿Pedro? ¿Qué? ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Quién eres? No, voy de mujer. Te vuelvo a preguntar, ¿Quién eres? No, mujer. ¿Te estamos molestando? No. ¿Ocupas ayuda? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Necesitas luz para poder descansar? ¿Sí? Le voy a cortar también. Es que trae muy poquito volumen, el espíritu. Entramos de nuevo, ¿va? A ver, vamos a entrar en 3, 2, 1. ¿Ayuda? ¿Digo, ayudo? ¿Necesitas ayuda? Te vuelvo a preguntar, ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? ¿No? ¿Te estamos molestando? ¿No? 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 Te vuelvo a preguntar, ¿Te estamos molestando? No. ¿Quieres jugar con nosotros? ¿Quieres jugar? No. No. A la rima. A la rima. A la rima. ¿Te lo vuelvo a preguntar, ¿Quieres jugar con nosotros? No. No. No sé. Ok. ¿Quieres jugar con alguien más del equipo? ¿Quieres jugar con alguien más del equipo? ¿Te dijo? ¿Quieres? ¿Quieres jugar con alguien más del equipo? No. ¿Quieres jugar con alguien? Es una mujer Edgar Si ocupa ayuda Si ocupa ayuda Pero realmente No la dejan hablar ¿Estás de acuerdo? Aquí que Quiero pensar Víganse Para acá afuera Por la ventana Quiero pensar Edgar que Si ocupa ayuda Lo más seguro es que necesite luz Pero no traemos veladoras Es algo que nos ha estado Es algo que nos ha estado faltando En las últimas investigaciones Anteriormente cargamos veladoras Incienso A través del incienso también Se llega a manifestar la energía José tú bien lo sabes En la broma del incienso Llega a presentarse O sea sigo Sigo sin entender Edgar Están tan limpios Que hasta parece que Debienen hacer este Limpieza Limpieza Edgar Para que pareciera Que los fueran a mirar No 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 Muchas veces ya saben Hola 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 Hola